¡Pero mira nada más cómo tienes al niño, Anabel! Con su pañal todo sucio. Se ve que tiene muchas horas así. Pobrecito, ha de andar todo rosado. Mi vida, ven. ¿Por qué no le has cambiado el pañal? A ver, ¿qué no ves que estoy muy a gusto aquí tomando el sol? Si quieres, cámbiaselo tú y deja de molestarme. Gracias. Pues sí, sí, es lo que voy a hacer. Mira nada más cómo está todo mugroso. ¿Cuántos días tiene que no lo bañas? Pues no sé, mamá, de seguro desde que te fuiste a quedarte con mi hermano. Hasta pensaba que ya no regresabas. ¿Tiene tres días sin bañarse? No, no, no. No puede ser contigo, Anabel. ¿Para qué tuviste un chamaco si no te vas a hacer cargo de él? Mira, lo tienes todo abandonado. Ni siquiera el colombio le levantaste, mi amor. A ver, yo no sabía que tenía que cuidarme. Y si nació fue porque tú no me dejaste abortarlo. A ver, mamá, ¿qué? ¿No lo vas a cambiar? Claro que lo voy a cambiar. Pues cámbialo y bañalo también. Y le das de comer porque tampoco le da. No, no puede ser. No puede ser. No. ¿Sabes qué? No, mejor espérate aquí. No quiero que veas tremendo agarrón que me voy a dar con mi mamá cuando le diga que me voy contigo. ¿Te esperas? Sí, te espero. Anabel, ¿cómo que te vas de la casa para siempre? Sí, así como lo escuchas. Me voy de ti, huyo de ti. ¿Y tu chamaco? ¿Te lo vas a llevar? No, te lo dejo. Es tuyo, haz con él lo que tú quieras. Ya por fin voy a vivir mi vida sin ustedes. Pero es tu hijo, no lo puedes abandonar. A ver, no lo estoy abandonando. Te lo dejo, te lo regalo. Haz lo que quieras, ya. No, no, Anabel. Ven, amor, ven. Anabel. No, no. Hazte a un lado. Es tu hijo. Anabel, Anabel. Anabel, por favor, es tu hijo. No, no, no. Hola. ¿Por qué tan solita? Yo la llevo a su casa. No, ni te me acerques, esto para allá. No me tenga miedo. Yo la voy a cuidar. Es más, yo me voy a encargar... Suéltame, por favor, suéltame. Suéltame, suéltame, suéltame. Es que para allá. ¡Saúl, suelta a esa mujer! ¡Saúl! ¿Qué le estabas haciendo a esa mujer? No le estaba haciendo nada, güey. ¿Otra vez estás tomado, chamaco? Oh, nomás me eché unas cervecitas. Pero míreme, todavía aguanto otras. Sí. Otras. No más. ¡Qué nada! Vámonos a la casa. Agárrate, dime, ¿y por qué te vas a caer, chamaco? Ay, ya no puedo. Mi sabía de lo que andaba. Con cuidado. Tienes que agarrar los consejos que te doy, Saúl. No puedo estar todo el día detrás de ti cuidándote. ¿Te gusta cómo estás llevando tu vida? No solo me levantes los hombros. Esta vida no te va a llevar a ningún buen final. Por favor, hijo. Chaco, pórtate. Pues si no estoy haciendo nada malo, abuela. Solo me divierto. Todo el día me la paso solo en esta casa. Voy a hablar con mis patrones para ver si tienen un trabajito para ti. No es buena tanta soledad. Sí, siempre he estado solo desde que me dejó mi mamá. Saúl, alístate, que nos vamos al río con la familia. ¿Saúl? ¿Saúl? ¿Hijo? ¿Saúl, hijo? Abuela, ya me fui de la casa, del pueblo. No me esperes. Ay, Saúl, Saúl. ¿Y ahora pa' dónde me fuiste? No pensé que la ciudad estuviera tan grande. ¿Y ahora dónde voy a vivir? Voy a buscar a la cotorra y al chivito para que me ayuden a buscar a dónde vivir. No me dejé esos números. Saúl, ¿cuánto que no te animas a salir corriendo a la calle? Estoy loco, estoy loco. ¿A que sí? ¿Cuánto que no? Te reto a que lo hagas. Hombre, y si sí me invitan a Chévez. Arre, ya estás. Pero vas a tener que gritar bien fuerte, ¿eh? Estoy loco, estoy loco. Arre. Es una cuadra. Es una cuadra completa. A la una, a las dos y a las tres. ¡Córreme! ¡Estoy loco! ¡Estoy loco! ¡Estoy loco! ¡Estoy loco! ¡Vamos a ganarnos! Esta estuvo muy buena, ¿eh? Hay que repetir una como esta, yo creo. Es un solo golpe que iba a dos bactos acá, mi cara. ¿Me va diciendo? No, no. Tengo un besito. No, no. ¡No, no! Caray, ni que estuviera tan buena. También se disculpen. A ver, ¿qué no? También tú dame un besito. No, no. Chico. No se van a prestar con los besos que hacen aquí, entonces. ¡Órale! ¡Lárguense de aquí! ¡Órale! 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 ¡Vámonos! 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 ¿Cómo las ves? ¡Ah, pues aquí ya se terminó la diversión! ¡Vámonos pa'lantro! ¡Vámonos! 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 No manches, Saúl. Mira cuántas listas ha tenido tu video. Y los comentarios, ¿qué hacen? Se está volviendo viral tu video borracho bailando encima de la barra del atro. A todos les gusta tu video. Pero pues todos se ríen de mí. Ah, hazlo de menos. Aquí lo que importa es que te estás haciendo famoso. Oye, ¿y si te abrimos un canal por internet? Mira, podemos subir todos los videos que te hemos grabado y los que nos faltan por grabar. Porque tú eres la pura cura, la pura diversión. Sí, podemos subir todas tus payasadas. Entre más payasadas subamos, más suscriptores vas a tener y más seguidores vas a tener. ¿Es que no te gustaría ser famoso? No, pues sí, Simón, sí me gustaría. ¡Eso! Pero, a ver, ¿cómo te gustaría que la gente te conozca? Por ejemplo, mi nombre artístico en las redes sociales es el Chivito. Y el de este es la Cotorra. Así que hay que buscarte un nombre artístico perrón. Sí, porque Saúl, así bien equis. Además, Saúl sin chiste, abundan. Tiene que ser un nombre así que te dé personalidad, identidad. Fuerza. Así que suene único. Te voy a trotar, ahorita me vas a ver. A ver. El Corsario. Aquí quiero que la gente me conozca como El Corsario. Tiene que ser un chico. Es un amigo. Pásame. ¿Es ahí? Sí, gracias. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo El Corsario se la toma y hasta sin respirar? Ándale. Pues ya lo veré en las redes sociales cuando suban el video. Pero pues ya me tengo que ir. Tengo un jale. Ahí se ve, manda. ¿Tu cambio, Chico? Pues déjaselos ahí al Corsario. Al final, esa es la paga por las dos botellas que se toma sin respirar. Corsario. Mira. Te vas a dar, Chico. ¡Chico! Yo no quiero tus malditos centavos. Corsario, Corsario. Yo no recibo limosna, carna. Corsario. No sabemos si es un marco. Chico, me hacen los mandados. ¿Lo viste? Sí, carnal. Me hacen los mandados. Vente, la vamos a tomar mejor. ¿Qué te diga? Ah, perfecto, güey. Échale. No, que me machuco. No, hombre. Es difícil. Blanca. Chacata. Dale, 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 Corsario. Yo te grabo. Yo te grabo. Dale. Bota, bota, bota. Buenas noches. ¿Qué te vas a dar? ¿Qué onda vas a dar? Tres chelas. ¿Y la guantanita, eh? Sí. El checo te mandó un mensaje, Corsario. Y ese mensaje es que vinimos a matarte. Te vas a morir. Del checo nadie es seguro. No, no me mate, por favor. Por favor, no me mate. ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! Gracias por ver el video.